Déjalo que suba la nave Déjalo que suba la nave Que van a llevar macetas los que hasta los que están por nacer Que van a llevar macetas los que están por nacer Que van a llevar macetas los que están por nacer Déjalo que suba la nave, déjalo que ponga un pie Que van a llevar macetas los que están por nacer Déjalo que suba la nave, déjalo que ponga un pie Que van a llevar macetas los que están por nacer Déjalo que suba la nave, déjalo que ponga un pie Déjalo que van a llevar macetas los que están por nacer Ay, yo le juro que yo no me meto con nadie Yo cumplo con mi deber, dile al negro Juli, ven Y aquí ya no puede volver, yo lo quiero Déjalo que suba la nave, déjalo que ponga un pie Que van a llevar macetas los que están por nacer Gracias por ver el video